...para saludar a los... ¿Qué dice aquí? Los Pairrones 12 de Dios en la foto En esta noche Le pedimos a Dios que ilumine nuestro camino A la vieja que nos cubra con su mando divino Voy a ver con los patrones en nuestro destino Hay que decirlo, Dani, el abuelo, Dani, y megan, bueno Iniciamos la noche a caso Salma, 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 Chanda, Chanda Salma, 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 Salma Y a tercero con abuelo, bienvenida a la mañana La mañana con su mando, la Chanda Y a caso para Chujas, Chumani La manita de Trasman, los Panis 13 Hasta Los Ángeles, California O Chanda, Chanda Toda mi historia, a la organización Cheques Presenta el aniversario del sonido de historia Con la presencia del sonido de la raza Sonido de Cheta Checo y Ramón Rojo Chal, 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 chal Vamos a iniciar La cuna inmortal Que bonitas trocletas Que bonita huachalaca Que bonita que viene Que bonito el amor Que bonito su amor Que Ramón Rojo Su libertad Che, 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 che Chau, chau, chau Vamos a iniciar En el cielo manda a Dios En el hielo sacaná Trimos Se con locos nada más Cabe, cabe Cabe Todo, todo que se cabe Los primos Se con locos Chau, chau, chau Vámonos con el inicio de ser La cuna inmortal Dedicado para mi agrado Mediolín de San Luis Contosí Y micro madrita El de Aracuera de la Vida de la Meche Y dice La cuna inmortal La cuna inmortal Que se lo damos para Chau, 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 chau Chau, chau Sabroso Para hacer Sabroso Para hacer Y una brocha Chapamosos y chapazos La roya Sabrita Chapisita También armando Esa y llamada ¡Qué bonito órgano electrónico! ¡Qué bonito, doctora, órgano electrónico! ¡Órgano electrónico! ¡Qué bonito órgano electrónico! ¡Qué bonito órgano electrónico! ¡In espantado! ¡Qué bonito órgano electrónico! y está acá con sonido de amor y sentirse algo la boca sin la extracción hay algo que es por favor y compañeros en firme y en paz y en segunda sony y ahora ayer ahora en firme y en firme y en firme y en firme y en firme que es muy bien Ahí está, señoras, yo te he sumado a la party Yugas, Chumani, Palombo, Evita Déjame tomar pañal, no, 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 no No, 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 no Que bonitos amores Corre, gozo a los amores Que encanta, que encanta Ya llegó su vida el corazón colombiano Para materiales, para el rostro Que se presenten cargos Los cines, Jonathan, Ritchon, Manuel López Obrillas Y la cancola Que bonitos amores Sonidos amores Lo más cabrón Esos lotos LTI Elementos Que se presenten cargos Que se presenten cargos Que se presenten cargos En los militares Diecinueve Que se presenten cargos Que se presenten cargos Y la cancola Que se presenten cargos 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 Y la cancola Ya llegaron los gallegueros creces En España reyes En Egipto para un Ya llegaron tus cienes seguidores Los gallegueros creces La joya sur Se va a ser Se va a ser ¡Ajá! Claro que sí, no es Oye, amor, con ese tema Sí te volaste la bala, ese No tiramos que vamos a los domingos Chachachanchanga Y que dejaron los hasta la posa coloniala Qué bonita cumbia, todo me gusta Las cumbias colombianas Con ese tema dedicado A los gallegueros creces En Mara Y a las frutas Para el núcleo que ya está con nosotros Piense aquí Saluda Santa Cecilia La choza El abuelo El mono El ron El reggaetón Y la mega Esa noche Tornando Esa tarde Changa Vamos a bailar Desde la costa coloniala Desde la zona de luz Que se llama Sí Vamos a la pista ¡Vamos a la pista!